El sueño está más cerca, se abrazan todos los españoles, se abrazan todos los españoles y se abrazan todos los españoles, España, Alemania, España, Alemania, nos vamos a ir, muchas gracias, todas las coches hasta la madrugada, en la próxima conversación de los españoles, estaremos constantes sin parar desde este estadio de Novi para.